Hola, hola, ¿qué andan haciendo ustedes allá por sus cocinas? Les comparto que voy a hacer una carne de cerdo con garbanzo. Generalmente, el garbanzo yo ya les he presentado otros videos, lo preparo con carne de res, pero esta vez lo voy a hacer con esta carnita sabrosa que es súper rica, así como para pozole. Haga de cuenta que vamos a hacer un pozole de garbanzo con garbanzo. Pues tengo aquí los condimentos bastantes, que le voy a poner como son comino, cilantro seco, molido, una cucharadita de desazonador, pero se me olvida, desazonador para carnes rojas, también le estoy agregando ajo, eso café que ven ahí es ajo macerado, que yo ya lo guardo del que cosecho, lo guardo en el refrigerador, en un frasco con aceite de oliva o el aceite que tenga, así, y con un poco de vinagre para que nos dure todo el año, y de ahí estamos consumiendo. También trocé en trozos medianos un elote, el garbanzo lo puse a remojar desde la noche anterior, lo puede remojar como por unas 4 o 5 horas también en el día, pero a mí me gusta dejarlo toda la noche para que se cocine muy rápido, porque en esta ollita se va a cocinar rápido, y no quiero que me quede duro, la carne de puerco se cocina muy rápido, y así que por eso pongo a remojar el garbanzo desde el día anterior, voy a colar la salsa porque tiene hoyejitos, si tú la has molido muy bien en tu licuadora no la tienes que pasar por el colador, yo sí porque tenía algo de hoyejos ahí, del chile, ¿verdad? y semillas y todo eso. Pues vamos a agregar aquí de los mismos condimentos una porción aquí, más bien todos los condimentos excepto el ajo, los vamos a agregar aquí y luego los vamos a llevar a la olla. En la olla puse el garbanzo, una libra de garbanzo, dos libras de carne, un elote troceado, puse un trozo grande de cebolla, esa cebolla estaba pasada por mantequilla porque es cebolla que me quedó, pero puedes utilizar cebolla fresca. De ajo una cucharadita, uno o dos dientitos, si no tienes ajo triturado, dos dientitos está perfecto. Un litro de agua más o menos, una taza de chile. ¿Cómo se hace esta salsa de chile? Solamente hidrata los chiles, chile ancho, chile pasilla o de uno solo, del que tú quieras, lo hidratas, lo licúas y listo. Así es como yo hago la salsa. Lo voy a dejar aquí por entre 45 y 60 minutos, dependiendo tu olla. Este mío está en 45 minutos. Súper rápido, pero ya tú le puedes dar más tiempo si quieres. Tú conoces tu olla y tú sabes qué tanto, qué tan rápido cocina. Si lo haces sobre la estufa hasta que tanto el grano de elote como el de garbanzo y la carne estén suavecitos. Eso tú vas a checar. Si lo haces sobre la estufa, sí te va a llevar como unas dos horas más o menos. Eso es en olla convencional. Aquí no, 45 minutos y listo. Si lo haces en olla de presión, sea esta o la que va sobre la estufa. Una vez que ya se cocinó, pues lo vamos a disfrutar como tú quieras. A mí me gusta colocarle cilantro o cebollín o las dos cosas encima. Aquí te muestro que yo hice una pasta para rellenar empanaditas o coyotas. Y esa pasta está muy deliciosa. Voy a subir el video a mi canal. Todavía no sé cuándo veas este video si ya lo he subido, pero puedes buscarlo en Tips, en la playlist de Tips de Cocina. Ahí lo vas a encontrar. Y estoy yo acompañándolo con cilantro, cebolla y puedes añadir más salsa picante, porque esta no pica la que tiene la comida, y limoncito. Tú te lo puedes consumir así, con unos totopos o unas ricas tortillitas o solamente así. Porque créeme que esta carne con garbanzo y elote no necesitas más. Llevas todo ahí. Ya llevas la proteína, almidón, ya llevas todos los nutrientes. Está muy completa esta comida. Y si lo haces con carne de res, con carne de pollo, con cualquier tipo de carne que lo hagas, te va a salir súper delicioso. Así que no necesitas tortillas ni nada. Te sale rico. Prepáralo. Te invito a unirte a mi canal o te invito a visitar mis redes sociales. También te invito a que busques todas las playlists de carne de cerdo y disfrutes una deliciosa receta en familia. Digo, cuando ya la prepares. Déjame tu comentario. ¿Qué te pareció esta comida?